MAPOLA MAPOLA Lindísima MAPOLA ¿Qué? ¿Cómo llevamos la mañana, familia? Pues nada, hoy vamos a empezar a cocinar pues un plato rico, rico, rico que no vamos a cocinar solos porque hoy no va a venir Fermín d'Artaxua. Hoy viene nuestro querido amigo el Fari. El Fari. Buenos días, el Fari. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Enorme, enorme. Qué ilusión, macho. Bueno, yo antes de nada decir que de verdad tanto en casa yo solo como con Conchi de verdad grabamos el programa. Si no lo podemos ver, al día siguiente lo vemos. De verdad, enorme. Bueno, pues soy un picante que nos trae unos pimientitos picantes porque son muy saludables. A mí me gusta hablar de salud para la familia. ¿Ves? Aquí unos pimientitos picantes. Estos jalapeños, que son picantes, son muy saludables. Que además... De verdad. Toma, próbate, cómete uno que esos son... Bueno, tú sabes de verdad, Carlos, que yo ando, que me encantaría de verdad, que sabes que estaría esta mañana comiendo picantes, pero estoy un poco delicado del estómago. Vamos a dejar... Pero venga, joder, Farid, con esto no pasa nada. Fermín de Ondarreta. Fermín de Ondarreta, que tiene casi 90 años, se come seis de estos en ayunas. Venga, a probar. Eso está... está muy rico. Esto es como... como lo que... como lo que vamos a ver a continuación. Pero quiero que veamos unos consejos publicitarios y ahora... Ahora estamos otra vez. ¿Ya? ¡Cama, fuera! ¿Tienes un vaso de agua o algo? No, ¿sabes qué pasa? Que es que estoy un poco delicado del estómago, entonces por agradarte en cámara y eso, pero que vamos, no me des más picante de ese de mierda. ¿Qué pasa? Perdona, que vamos en directo. Pero no tenéis semillas... Bueno, familia, familia, que seguimos aquí con el Fari. Que el Fari ha dicho que... Bueno, pues que los picantes, que le parece muy bien y tal, entonces yo le he pedido, digo, oye, ¿por qué no mientras yo preparo el picadito de perejil para el plato que vamos a preparar hoy... Para la paella que vamos a comer. Cántanos aquello de... ¡Ay, vaya torito! ¡Ay, torito guapo! Canta, canta, Fari, canta. Anímame a las... Que está la María hoy, que no me cantan nada. Bueno, la verdad, lamentablemente, siento no compensarte por ese lado, de verdad, porque no me he traído el play, me gustaría de verdad cantarte. ¿Qué te parece, María, que no quiere cantar el Fari? Si no es que no quiera, es que no me he traído. Bueno, pues entonces vamos a bailar una ya. Amapola, lindísima amapola. Ya estamos, ya estamos, ya estamos fuera. Ya estamos fuera. Que digo, Carlos, Carlos, que estamos perdiéndonos entre los picantes y el baile. Que vamos a lo de la paella, que es que ando justo de tiempo, de verdad, voy mal, mal, mal. ¿Sabes qué ha pasado? Que es que no ha llegado el camión, no tenemos arroz, no tenemos nada para hacer la paella. ¿Me quieres decir que he venido hasta aquí y no hay paella? Vamos a entrar, vamos a entrar. ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues nada, familia, aquí estamos con el Fari, que la verdad es que está disfrutando con nosotros esta mañana, pues como vosotros podéis estar disfrutando en vuestras casas. Y lo que más me gusta del Fari es que haya venido desinteresadamente a nuestro programa. Eso es lo que más me gusta de él, de su colaboración con los compañeros de la profesión. Millón y medio. Esa colaboración... Millón y medio. ¿Qué millón que es? No, yo no, joder, yo no lo he dicho. Perdón. ¡Olé! Qué bromista el Fari que dice que le iban a dar millón y medio pesetas por venir esta mañana aquí conmigo. ¡Qué bromista! De verdad, Carlos, eres el bromista más grande del mundo. Una cosa enorme y eres de verdad el número uno. Bueno, pues nada, el Fari, y yo nos vamos a despedir bailando. Nos vamos a despedir bailando. ¡Olé! Y mañana, ya sabéis, vamos a estar aquí mañana y vamos a preparar un arroz con pollo que viene Manolo Escobar. Vamos a bailar la nubla. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por dos... ¡Vamos, muera! ¿Qué pasa? Pero hombre, Fari, no te... Me estás... Bueno, bueno, me estás diciendo... Oye, te has roto la vitrocerámica, Fari, estás loco. ¿De qué me estás hablando? Ah, a ver, ¿qué pasa? Tú vas a decir que vengo aquí a comer, que no hay comida y que encima vengo gratis. Me estás diciendo, no juguéis con la salud, ¿de qué me hablas? Vamos a ver. Millón y medio que me tenéis que pagar. Se me paga, no me voy. Lo digo a producción, al programa, a los que hagan falta, de verdad. A ver, ¿quién paga ahora la vitrocerámica? Eso lo pago yo, personalmente, me lo descuentas del kilo y medio. No mezcles una cosa con otra. ¿Y quién te dijo a ti que venías aquí a comerte una paella? ¿Pero qué vengo aquí a hacer el tonto gratis, aquí? ¿Tú qué me has visto a mí, cara de tío primo o qué? O sea, que he venido yo porque he querido. Joder, canta algo. Pero te vas a reír de mí. Te vas a reír de mí. Pero, coño, ¿no te has quedado ahí en mi cocina? Que nos vamos, que se ha acabado esto. Mañana, sábado, no hay nadie, hasta el lunes no hay nadie aquí. No comprendes. Pero me voy a ir, de verdad. No comprendes, Luis. Me voy a ir, de verdad, porque tengo, digamos, respeto todavía por la vida de la gente. No, porque si no estás aquí hasta el lunes sin un mal sándwich que echarte a la boca. No comprendes. No comprendes.